¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM en vivo a través de NPI. ¿Cómo te va Enrique? Muy buenas noches. Hola Santi, buenas noches, mi saludo a todas las telovías. Bueno, una semana en la que informativamente hablando, definitivamente la noticia, además de todo lo que tuvo que ver con las huelgas en algunas instituciones en particular, el caso del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Tributación y otros entes, la noticia de nuevo fue Horacio Cartes, pero esta vez con una cuestión que termina siendo positiva para el expresidente de la República, quien a partir de una decisión del Supremo Tribunal de Brasil podrá continuar el proceso que le están investigando, pero litigando en libertad. Hay que decir que a partir de ahora, con la decisión que se ha tomado con Horacio Cartes en el Supremo Tribunal de Brasil, la decisión básicamente es, señor, usted se puso a disposición de la justicia, además yo como juez decía, quien finalmente dictaminaba esto, considero que no hay elementos suficientes como para poder someterlo a esta investigación pidiendo su prisión, por ende, usted podrá litigar en libertad. Y el escrito termina siendo referencia a que las investigaciones van a continuar y que si eventualmente surgieran elementos que ameriten reactivar la eventual prisión para Horacio Cartes o el pedido de prisión, eso se evaluará en ese momento. Exacto, y hay muchos casos que son así, gente que está litigando, siguiendo sus procesos en libertad, ocurre todo el tiempo, ocurre con Oscar González Dáez, que estuvo preso, ahora salió, él continúa su proceso, pero en libertad. Y pongo un ejemplo solamente, hay miles de casos, donde no se le da la prisión a la persona que está siendo procesada. Le pasó a Ulises Quintana recién. Le pasó a Ulises Quintana y ahora vuelve a la cárcel. Estuvo libre él, siendo procesado por el caso de Cucho Cabañas y la operación Berilo. Bueno, hay muchísimos casos como esos y lo que tenemos que hacer es entender que eso fue lo que pasó. Oscar González sigue ligado al proceso, sigue siendo investigado en Brasil por integrar una banda criminal, por haber apoyado económicamente a una organización criminal. Si en Paraguay llegara a ser procesado por el mismo hecho, probablemente la figura penal sea distinta. Pero él va a poder llevar su proceso de investigación estando en libertad. Y no es más que eso lo que ocurrió. Y digo esto porque hubo mensajes políticos, que son lógicos también, entendibles por el momento político y por tratarse de un líder político muy importante. Cuando sale la orden de prisión, muchos ya decían, no, este hombre es culpable, por fin, luego tal cosa. Y ya hubo como veredictos previos de sectores políticos interesados. Ahora que sale esta resolución a su favor, digamos, de no tener que ir a la cárcel, ocurre exactamente lo mismo. Hubo gente referente de honor colorado que lo festejó hasta como una victoria electoral, con el que ganaron unas elecciones, e incluso hablando de una inocencia. Cosa que no es verdad. Son entendibles los mensajes políticos de por quienes vinieron, pero la noticia es esa. Él podrá seguir litigando en libertad, pero sigue siendo investigado. Ahora, indudablemente, donde se convierte en positivo para el expresidente lo que se dictaminó es en haber hecho mención el juez a la inconsistencia, dice él, de parte de lo que la fiscalía aportó en la investigación. La fiscalía de Brasil, hasta ahora lo que dice públicamente es, todo lo que nosotros hemos aportado no es todo lo que tenemos. Pero, indudablemente, para Horacio Cartes, esta determinación tomada por un tribunal de una instancia superior a la que solicitó su detención, termina siendo positivo porque lo que dice es, en base a la presentación hecha por sus abogados, esto que se presentó hasta el momento para pedir la captura de Horacio Cartes, para pedir la prisión de Horacio Cartes, es insuficiente. Haciendo incluso consideraciones el juez, el propinante, respecto a los demás elementos que se tuvieron en cuenta para pedir su prisión. Ejemplo, si le dio o no le dio plata a Darío Messer, si es que lo ayudó o no lo ayudó estando prófugo Darío Messer en Paraguay. Por eso digo, hay que ser absolutamente honestos en esto y decir, esta decisión tomada por la justicia de Brasil es un respiro importante para Horacio Cartes. Totalmente. ¿Qué pasa en la justicia de Brasil? Es lo que nosotros no podemos entender estando acá, ¿verdad? Ya hemos visto tantas cosas que ocurrió con el caso Lula mismo. Exacto. Lula un día fue condenado a nueve años, al día siguiente a doce, al día siguiente está libre, al día siguiente a diecisiete. O sea, es como que la justicia brasilera a nosotros nos cuesta mucho entender cuáles son los procesos, cómo son los manejos, la costumbre misma dentro de la sociedad, las estrategias que tiene la fiscalía, ¿verdad? Acá estamos acostumbrados a que nos muestren casi todo ya en la previa. Bueno, acá evidentemente en Brasil ocurre algo distinto. La fiscalía nos muestra todo, será una estrategia. Él tiene una figura que acá no tenemos que es la delación premiada. Entonces tal vez quieren contarte una parte que vos confieses otra parte, te veas beneficiado, pero al mismo tiempo metas más gente del esquema adentro. Cosas que no entendemos todavía muy bien del proceso penal brasileño. Seguramente vamos a ir entendiendo, porque un expresidente de la República está nada más y nada menos que involucrado en un caso gigantesco. Era uno de los escándalos de corrupción más grandes de la región en los últimos tiempos, según se considera. Pero sí, efectivamente, siendo bien honestos, ¿y qué fue lo que ocurrió? Un juez rebatió todo lo que la fiscalía había mostrado hasta este momento. Exacto. Lo que, repito, no lo elimina a cartes del proceso de investigación, sino que lo que básicamente decide es que seguirá investigado, pero estando él en libertad. Ese es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Lo otro que vamos a tratar esta noche en el programa tiene que ver con la decisión en materia de huelgas que se han dado en coincidencia con el debate del presupuesto general de gastos de la Nación. Funcionarios públicos que hoy dicen, nosotros merecemos ganar más y vamos a parar las instituciones si es que no ganamos más, si es que no nos aumentan. En el caso del Poder Judicial, 28.9%. En el caso del Ministerio de Hacienda, otro monto que solicitaban como readecuación salarial. Y desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en particular, hoy nos va a acompañar el Secretario de Tributación, dijeron, si esta huelga es declarada ilegal, nosotros vamos a echar más o menos 100 personas de la Secretaría de Estado de Tributación. Y gente que de Hacienda se ha plegado a la huelga, incluso llegando a esto que estamos viendo en este momento. Huevazos. Lanzar huevazos para aquellos compañeros que no se sumaban a la medida de protesta. Yo entiendo muchas veces la coyuntura social y política, no solamente del país, sino que de la región entera. Pero fue muy llamativo cómo se desactivaron protestas cediendo a los reclamos. Por ejemplo, los funcionarios de la ANDE, 15 días de protesta, al mediodía ya obtuvieron lo que ellos estaban pidiendo, por más que a leguas es insólito estar conseguiendo tanto aumento salarial a los funcionarios, que ya ganan luego muy bien, cuando que el discurso oficial es que ajustémonos los cinturones porque estamos saliendo recién de una recesión económica. Ocurrió también con, no sé, los transportistas, ¿verdad? Que más allá, sin entrar a discutir el reclamo justo o injusto que ellos tengan, ellos tuvieron un reclamo, hicieron una regulada, al día se les concede los reclamos. Dicen, sí, tienen razón, nos equivocamos ayer y vuélvanos más a trabajar tranquilamente. Es como que el mensaje era que el gobierno, hablando en términos muy grandes, estaba cediendo a todos los reclamos que se estaban dando por protestas. Los funcionarios de la justicia mismo, era protesta por algo, por más que no haya sido el gobierno, haya sido lo de la corte, ceden a sus reclamos. Sin embargo, en el caso de tributación ocurre a la inversa. Y todo lo contrario, el mensaje es muy fuerte. Dicen, che, lo que usted hicieron estuvo mal. Llega a declararse ilegal y 100 personas van a ser despedidas. Pero, en contrapartida, hay algunos elementos que se han acordado en una mesa integrada entre los manifestantes y el secretario de Estado de Tributación. La pregunta es, ¿qué se acordó finalmente como para poder destrabar esta medida de fuerza? Y, sobre todo, ¿qué pasa con la acción promovida ante el Ministerio Público para que se castigue a aquellos que han agredido a sus compañeros? ¿Y cómo es el proceso para echar a 100 personas? O sea, ¿se puede echar a 100 personas haciendo más? ¿Eso va a tener un costo para el Estado? ¿Va a faltar gente en tributación si es que se le echa a 100 personas? ¿Qué van a hacer estas personas tras ser echadas? Bueno, un montón de cosas que tenemos que preguntar hoy al viceministro de Tributación. El primer informe que preparamos tiene que ver con la decisión tomada por el Supremo Tribunal de Brasil respecto a Horacio Cartes y este levantamiento de la medida de detención. En su contra hay un proceso de investigación que va a continuar, pero litigando Cartes en libertad. El martes 19 de noviembre, el juez brasileño Marcelo Bretas de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro había emitido una orden de captura en contra del expresidente Horacio Cartes en el marco del operativo Patron. Además, solicitó la activación del Código Rojo de Interpol. La justicia brasileña sospecha que Horacio Cartes ayudó a esconder patrimonios de Messer y le prestó 500 mil dólares a través de un tercero, el empresario Roque Silveira. Una ayuda económica para que Darío Messer pueda evadir a la justicia. Darío Messer, conocido como el doleiro de los doleiros, era buscado en Brasil por ser líder de un esquema que lavaba dinero y extorsionaba. Se estima que el monto de dinero lavado supera los 1.600 millones de dólares. En Paraguay, Messer está imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La defensa de Horacio Cartes había presentado una medida cautelar con el objetivo de levantar la orden de prisión que tenía como finalidad que él pudiera litigar y defenderse desde Paraguay. El viernes 22 de noviembre, el juez federal Gustavo Arruda negó la medida cautelar presentada por la defensa de Cartes y la orden de prisión a ese momento seguía vigente. Una semana más tarde, el viernes 29 de noviembre, el ministro Rogério Schietti Cruz, relator del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, decidió otorgar la medida cautelar. Solicitud de la defensa de Horacio Cartes levantándose así temporalmente la orden de detención. Sin embargo, dejó en claro que la cuestión de fondo aún no había sido analizada. Concedo la preliminar para suspender los efectos del decreto de prisión preventiva exagerado contra el procesado hasta el juzgamiento de este habeas corpus, dice textualmente parte de la resolución del relator del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil. Los abogados del expresidente de la República sostienen que dar o prestar dinero no representa un delito o un crimen. Para la fiscalía brasileña, Cartes financió una organización criminal brasileña que tenía sus tentáculos en Paraguay. Con este último episodio y con el levantamiento de la orden de prisión a Horacio Cartes, la novela aún no ha terminado. El proceso recién empezó. El tiempo y las investigaciones dirán cuál es su grado de responsabilidad en la historia del doleido de los doleidos. Nosotros hemos invitado a los abogados de Horacio Cartes. En un principio el doctor Pedro Velar nos respondió al mensaje diciendo que vendría el programa que estaría con nosotros hoy comprometiéndose a contarnos aquí en vivo en AAM todo el proceso y básicamente porque creemos conveniente así como lo creímos desde el primer día y lo hemos convocado ya para la primera ocasión en la que él se ha mostrado públicamente tanto a él como al abogado Palacios. En la primera ocasión nos dijo que todavía no tenían una decisión tomada respecto a asistir a medios de comunicación. De todos modos la invitación continuó abierta. En esta ocasión lo hemos invitado de nuevo al abogado Pedro Velar. Nos dijo primeramente que sí y después al cabo de algunos minutos nos dijo que el doctor le dio un reposo médico por el fin de semana hasta el lunes. Justito. Justito. Y pasaron muy pocos minutos, ¿verdad? Entre quien dijo que sí y que le salió el reposo. Fue mucho más rápido que la justicia de Brasil finalmente. Sí, es verdad. El reposo médico. Pero lo conozco al doctor Pedro Velar. Doctor, esta es tu casa. Cuando quieras estás invitado para venir a ser parte de AAM. ¿Cuándo cese el reposo médico? ¿Cuándo se cura? O cese la medida cautelar que básicamente tomaron, básicamente. Eso con respecto a los abogados de Cartes. Pero, cuesta creer, claro. Definitivamente, ¿verdad? Pero, repito, lo conozco a Pedro Velar, lo aprecio mucho a Pedro Velar. Esta es su casa cuando quiera. Doctor, puede venir a sentarse con nosotros. Creemos que es importante que pueda dar su versión y que se pueda escuchar, sobre todo en este programa periodístico. Eso con respecto a lo que tiene que ver con Horacio Cartes en particular. Nosotros vamos a hacer ahora la pausa. Y a la vuelta de la pausa vamos a meternos a toda esta historia de las huelgas, de las reivindicaciones que piden los sindicatos y en que el Ministerio de Hacienda en particular terminó cediendo en materia de Secretaría de Estado de Tributación. Porque también vamos a hablar del tema de la justicia, la huelga judicial. Y ahí salieron los abogados a decir, che, ¿qué pasó con el tema? ¿Supendan con el tema? Vienen hace 16 años, decían. Sí. Cada año reclamando aumento salarial y se plantaron los abogados de alguna manera. La corte salió a favor de los funcionarios. Sí, señor. A la vuelta de la pausa ya está con nosotros el viceministro de Tributación. Bueno, hablemos ahora de este tema de las huelgas y ya nos metemos en el debate que vamos a tener aquí en la mesa de AAM. Un material para introducirnos. Lo que ocurrió en la semana respecto a la huelga de funcionarios de la justicia, algo que ya se repite cada año durante el tratamiento del presupuesto, y también los funcionarios de Hacienda y de Tributación. Esto pasó en la semana. En los últimos días se vivieron momentos muy caldeados debido a la definición del presupuesto general de la Nación para el próximo año, que está marcado por la recesión económica que sufrió el país en este último tiempo y por los constantes pedidos de reajustes salariales de distintas agremiaciones de las instituciones públicas. Vamos por parte. El presupuesto del año que viene contempla sendos incrementos tanto para el sector docente, que venía peleando por esta reivindicación hace varios años, como también para los funcionarios de la ANDE, quienes tendrán una suba salarial del 7,3%. Esto motivó que los funcionarios del Ministerio de Hacienda vayan a huelga exigiendo un reajuste salarial de casi el 30%. El reclamo tampoco es nuevo, al igual que lo solicitado por el gremio docente y por los funcionarios del Poder Judicial. Todas estas nucleaciones argumentan que no se produce reajuste salarial alguno desde hace siete años. En Hacienda, la medida de fuerza duró dos días que fueron intensos. Entre reclamos por la legalidad de la movilización, hechos por el propio titular de la cartera y el lanzamiento de huevos por parte de los huelguistas a quienes no se plegaban a la huelga, marcaron la tónica de las protestas. Los huelguistas tenían pensado manifestarse hasta el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, el pasado viernes lograron un acuerdo donde estudiarán un plan de carrera de acuerdo a los cargos y salarios que el Ministerio necesita en base a los resultados e indicadores de productividad alcanzados por los funcionarios. El escenario en el Poder Judicial fue diferente. La medida de fuerza había arrancado el 11 de noviembre y en los últimos días también se vivieron momentos turbulentos. El reclamo de esta agremiación también fue por el incremento salarial del 20%. Por su parte, los funcionarios de registros públicos y registro del automotor exigieron el cumplimiento del pago de bonificaciones. El pasado miércoles, un grupo de abogados exigió a la Corte Suprema de Justicia que declarase ilegal a la medida de fuerza por la paralización de las actividades e incluso se lanzaron acusaciones por la supuesta complicidad de la Corte para con los funcionarios. Además, anunciaron el sumario de aquellos avivados que marcaron sus respectivas entradas y salidas, argumentaron que se encontraban en huelga y no se encontraban ni en la movilización ni en sus lugares de trabajo. Finalmente, la Corte y los funcionarios judiciales acordaron que la máxima institución judicial se comprometerá a solicitar la ampliación presupuestaria para el sector en abril del próximo año. Y está con nosotros en esta primera parte del programa el viceministro de Tributación Oscar Orubé. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se convocó finalmente a esta medida de fuerza? ¿Hubo un diálogo anterior? ¿Un diálogo que no llegó a algún tipo de acuerdo? ¿Una solicitud por parte de los sindicatos diciendo este va a ser nuestro reclamo, incluyanos en la solicitud que van a hacer respecto a su presupuesto? ¿Cuál fue el proceso para entender por qué se llegó primero a la huelga? Bueno, básicamente ellos hablan de que hace siete años el Ministerio de Hacienda no tiene un reajuste salarial y eso es una realidad. Ahora bien, nosotros lo que le planteamos desde el principio fue habilitar una mesa técnica a los efectos de estudiar un plan de carreras en base a méritos, aptitudes y sobre todo responsabilidades. Nosotros no podemos hablar de un aumento generalizado de ningún porcentaje porque eso no es la línea en la cual estamos trabajando y eso nosotros les explicamos a ellos, lastimosamente ellos no aceptaron y fueron a una medida extrema en el cual es legal, la huelga la constitución nacional garantiza eso Santiago, entonces nosotros le dijimos bueno, ok, vayan a la huelga no hay ningún problema nosotros respetamos eso, el problema está cuando esta situación hace que se vuelvan violentos porque no había un acatamiento del 100% en el Ministerio de Hacienda eso cabe destacar a diferencia de otras instituciones en las cuales sí hubieron un porcentaje importante de participación sin embargo había un 50-50 entonces ¿qué pasó? comenzaron a agredir a los funcionarios que sí querían trabajar y eso nosotros vimos como algo totalmente negativo y realmente algo que no podemos tolerar hablamos con el Ministro y tomamos cartas al asunto hicimos la denuncia en la justicia ordinaria en la Fiscalía General del Estado y bueno hicimos la denuncia porque nosotros ya advertíamos antes que cualquier persona que se plea a la huelga no va a cobrar su salario porque eso está establecido no es una cuestión nuestra simplemente sino que es una cuestión que está en el Código Laboral hay que recordar que la Ley 1626 dice que se remite al Código Laboral en los casos que no estén previstos como en el caso de estos si bien hay un capítulo dentro de la huelga en la Ley 1626 el tema de trabajar o no era una cuestión que nosotros estamos analizando a nivel jurídico entonces dijimos tomamos la determinación que los funcionarios que se plean a la huelga no iban a cobrar sus salarios pero el tema de la violencia hizo que hagamos eso pero el viernes ya cuando fue un poco más drástica nuestra posición ¿verdad? porque no da gusto tener que decirle a la gente si esto va a continuar porque son 15 días de huelga o sea ellos planificaron presentaron todas las documentaciones para hacer 15 días de huelga y eso realmente a nosotros nos iba a perjudicar terriblemente porque estamos en un proceso de modernización y simplificación tributaria la ley nueva a partir del 1 de enero está vigente y en realidad teníamos una situación muy complicada nosotros bajo ninguna circunstancia podíamos aceptar el aumento ¿verdad? del 28,9% porque las condiciones no están dadas Santiago y eso creo que la ciudadanía lo sabe y eso nosotros nos mantenemos en esa posición pero llegamos a un acuerdo en el sentido que vamos a trabajar en un plan de carreras y una reestructuración del nivel 100 que le llamamos a nivel técnico que es el tema de pago de salarios y eso es lo que ellos aceptaron después también incluimos el tema de la desprecarización hay muchos contratados que ya tienen ciertos años más de 4 años y que ellos quieren pasar a formar parte del plan o sea en este caso la parte formal o sea ya ser nombrados y bueno y básicamente eso fue lo que nosotros acordamos y aquellas personas eso también fue algo que también discutimos mucho aquellas personas que se plegaron a la huelga van a tener la posibilidad de poder compensar los días no trabajados o en todo caso se le va a tener que descontar eso es lo que acordamos con ellos eso la ley también prevé con respecto al primer elemento que citabas ese casi 30% que solicitaban ellos porque decían y mencionas es una solicitud real es un dato real aquello de hace 7 años no haya aumentos pero quizá el último aumento si uno se remite es un aumento del cuánto por ciento el último que tuvieron no recuerdo bien eso Santiago lo que sí es que en un momento dado hubo una situación en la cual se dijo que el Ministerio de Hacienda tenía supersalarios que tenían hasta 5 aguinaldos y eso no era una realidad se distorsionó esa información lastimosamente y eso hizo que cada vez que se iba a analizar tanto en el Congreso como en otras instancias ni siquiera se pensaba ni se analizaba porque decían no, los de Hacienda ganan bien entonces ¿eso qué hizo? que Hacienda se mantenga en el tiempo pero otras instituciones comenzaron a tener salarios totalmente diferentes hoy un funcionario de Hacienda comparado a otras instituciones no gana realmente lo que ganan otras instituciones y estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector de las finanzas públicas del Estado paraguayo ahora en esa misma línea ¿cuánto hubiera representado de haber otorgado un aumento cercano al 30% en términos económicos ¿cuánto hubiera representado? ni siquiera calculamos eso Santiago porque no están ni siquiera ni siquiera lo analizamos porque no está la situación hoy no está como para hacer un aumento del presupuesto en el tema salarial porque Hacienda es el que entre comillas corta cuando los organismos de identidad del Estado solicitan al Ministerio de Hacienda entonces mal nosotros podíamos otorgar un aumento salarial a los funcionarios siendo que nosotros somos los principales impulsores de un recorte y un mantenimiento hoy estamos hablando de presupuesto por resultado estamos hablando de un plan salarial a nivel función pública o sea estamos haciendo un trabajo fuerte en ese sentido entonces ni siquiera no pusimos a analizar cuánto costaría eso porque materialmente era imposible hablar de ni un porcentaje ni cinco por ciento ni tres por ciento lo que sí dijimos es bueno vamos a sentarnos vamos a ver el plan de carrera y vamos a ver los salarios en base a esa responsabilidad y a ese conocimiento que tiene el funcionario hay muchos funcionarios muy preparados y algunas veces hasta relegados entonces lo que nosotros pensamos es bueno vamos a eliminar los cargos vacantes vamos a ver si es que en el Congreso se aprueba el retiro voluntario y eliminar esas categorías que hoy están y reestructurar que no significa un aumento en el presupuesto pero que sí significa para ellos una mejor remuneración en base a su responsabilidad y sobre todo su preparación y hacer evaluaciones la ley establece que hay que hacer dos veces evaluaciones en el año nosotros siempre lo hacemos entonces bueno ya no existe y hoy día no podemos más hablar de un aumento generalizado porque eso le premia a aquel que no tiene una predisposición con el trabajo sin embargo si nosotros evaluamos analizamos hay concursos entonces lógicamente es mucho mejor eso y creemos que va a ser en base a la meritocracia a diferencia de cualquier otro trabajador del sector privado una persona que trabaja en la Secretaría de Estado de Tributación que ingresa hoy a la Secretaría de Estado de Tributación ¿en cuánto tiempo tiene estabilidad laboral? la ley establece que en dos años tiene estabilidad laboral a diferencia de cualquier otro trabajador a diferencia de cualquier eso está establecido en la ley 1626 pero ya a partir de ese momento de todos modos lo que rige es la obligación de realizar exámenes ¿con qué periodicidad? dos veces al año ¿y eso lo hacen regularmente? en el Ministerio de Hacienda hacemos esas evaluaciones ¿verdad? lógicamente creo que hay que analizar nuevamente el plan o sea modificar la ley 1626 eso tenemos que estudiarlo probablemente a nivel Estado no puedo hablar simplemente del Ministerio de Hacienda sino que a nivel Estado ¿verdad? porque hay muchas lagunas en la ley 1626 el tema del relacionamiento por un lado habla de prestación de servicios para aquellos contratados y para los nombrados lógicamente la estabilidad a los dos años a diferencia del sector privado por eso estamos hablando como te decía en la radio el otro día nosotros hicimos un llamado de 12 personas estamos hoy con la reforma en las cuales 400 personas se presentaron ¿verdad? entonces y estamos hablando no son salarios muy altos estamos hablando de un promedio de 3 millones de guaraníes de contratos ¿verdad? 3 millones 500 ¿verdad? entonces evidentemente hay gente que quiere trabajar y lo que nosotros tenemos que ver es si no podemos radicalizar esto ni tampoco abstraernos hay una realidad que tenemos que administrar y eso lo hablamos con el ministro de Hacienda hablamos con los otros viceministros y eso es lo que nosotros nos comprometemos en trabajar en algo que realmente se pueda realizar y que sea beneficio de todos y que no implique un aumento en el presupuesto porque eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como como órgano que administra las finanzas públicas en el Paraguay voy nomás a la cuestión yo recuerdo una declaración de Benigno López diciendo ya hay que agradecer el hecho de estar trabajando en la función pública con eso ya es suficiente decía y este no es un año para pedir sino que es un año para agradecer el estar en la función pública por todos los privilegios que se tiene en la función pública que no son privilegios del sector privado pero ni por si acaso entonces cuando mencionas viceministro que se podrían dar eventualmente algunos aumentos pero siempre con el criterio de los exámenes la medición de actitudes y demás uno otra vez hace el análisis diciendo sin aumentar el presupuesto decía pero el no aumentar el presupuesto es como una mentira que se termina soltando cuando te das cuenta que el dinero terminas destinando a gastos corrientes el destinar dinero que podría darte un margen de maniobra en inversiones o en aplicación de reformas y compañía a gastos corrientes tampoco es un buen negocio claro pero técnicamente no hay un aumento en el nivel de gastos corrientes mantener el nivel de gastos corrientes es nuestra prioridad pero que significa dentro de ese mantenimiento supongamos vamos a ver en términos sencillos para que la gente entienda dentro tenés vos 100 de los cuales vos pagás 50 personas 100 nosotros hacemos bueno vamos a eliminar los cargos vacantes vamos a utilizar esos que hoy están porque cuando hablo de no aumentar el presupuesto justamente hablo de no aumentar los gastos corrientes entonces eso es lo más importante para nosotros y nos va a dar un margen para que dentro de los gastos corrientes que hoy están aprobados mantengamos pero sin embargo le demos una posibilidad de tener una posibilidad vuelvo a repetir de que gane un poco más en base a méritos altitudes y sobre todo responsabilidades eso es lo que nosotros le ofrecimos ellos aceptaron y estamos ya trabajando a partir de lunes ya vamos a estar a partir de mañana ya vamos a estar trabajando en ese sentido realmente fue algo muy complicado muy difícil lamentamos todo lo que sucedió pero nosotros en ese sentido tuvimos la decisión de no ceder con relación al tema de aumentar salario ni un por ciento para el 2020 al contrario eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un buen estudio técnico conjuntamente con todos los sindicatos con los tres sindicatos y vamos a tener un resultado en el primer semestre del año 2020 y vamos a evaluarlo eso conjuntamente con ellos vamos también a mantener el tema de la de la desprecarización porque eso es una cuestión legal que está previsto ya y bueno vamos a ver cómo se aprueba el presupuesto en el congreso y en base a eso también vamos a ir evaluando nosotros entendemos el reclamo lo que no estamos de acuerdo y eso ya lo manifesté varias veces es con los hechos de violencia que por suerte llegamos a un acuerdo porque se estaba realmente complicando esto y nosotros el que sale perjudicado acá no es la patronal ni los trabajadores sino que es la ciudadanía en algún momento escuché por parte de algunos actores que se estaban manifestando ya no estamos en recesión y si ya no estamos en recesión cuál es el problema con disponer de estos recursos otro decía yo soy funcionario del Ministerio de Hacienda y es mentira que no hay plata nosotros estamos ahí adentro y sabemos que hay plata pero creo que la discusión que se termina planteando es esta qué hacemos con la plata que tenemos hoy disponible y además el no estar en recesión al haber salido de la recesión si eventualmente la política de austeridad no continúa nos va a llevar a la bancarrota en cualquier momento totalmente o sea no es una cuestión de ah ya salimos de recesión traigamos la plata y hagamos lo que se nos antoja no funciona así la economía definitivamente definitivamente nosotros ese camino no es el correcto Santiago no es correcto aumentar gastos corrientes nosotros de cada 100 guaraníes 76 guaraníes va en pago de salarios pero hay lo que hay que aclarar también que de esas 76 guaraníes gran parte es para docentes para médicos y para fuerzas públicas cuando uno dice 76 guaraníes cada 100 va para salarios de funcionarios lo primero que uno piensa es ah son funcionarios que son administrativos y no es tanto así es sector docencia docentes fuerzas públicas y también por otro lado lo que es los médicos y Hacienda hace un control fuerte estamos haciendo un control con relación al tema de los aumentos nosotros bajo ninguna circunstancia estamos de acuerdo con aumentos que son iniciativas parlamentarias ni tampoco en base a prebendas nosotros atacamos fuertemente hay un sistema informático se llama SINAR que nosotros controlamos eso en base si uno quiere ganar más tiene que hacer un concurso esas son las reglas que estamos estableciendo dentro del presupuesto y bueno básicamente eso fue lo que pasó el año pasado algunos recurrieron a la justicia ordinaria algunos consiguieron pero estamos afinando más con relación a ese tema el camino no es aumentar gastos corrientes bajo ninguna circunstancia y eso creo que el ministro de Hacienda fue ya claro y también desde el organismo técnico siempre lo entendimos así ustedes tienen en tributación un mapeo una idea ¿cuánta gente que está trabajando ahí pasó por un concurso para llegar a ese cargo? sí ¿cuánta gente? ¿qué porcentaje? y yo creo que el 50% hoy estamos hablando de 1.044 funcionarios el 50% pasó por un proceso hay que recordar que allá por un concurso para para acceder para acceder al cargo para acceder al cargo hay que recordar que allá por el año 2004 vino un viceministro en el cual puso a más del 50% en el freezer como se dice y hubo un cambio radical en tributación ¿verdad? se cambió todo el sistema de fiscalizaciones ustedes recuerdan a aquel funcionario con su carpetita que iba a hacer las fiscalizaciones y que se prestaba la corrupción eso cambió totalmente hoy no existe eso así que aprovechando a la gente eso ya no existe no puede ir un funcionario y decir yo vengo a hacer una fiscalización eso no existe eso la ciudadanía tiene que saber hoy se cambia hoy todo es apostamos a la tecnología utilizamos herramientas en ese sentido estamos hablando de facturas virtuales ya facturas electrónicas estamos hablando de que el 99,9% de las declaraciones juradas se hacen por internet el sistema maraca tuvo un sistema muy fuerte realmente hay un gran trabajo realizado en todo este tiempo estamos hablando de 15 años eso es sin desconocer y lo que hicimos nosotros Santiago en este nuevo gobierno fue cambiar la filosofía de tributación en el cual se le perseguía al contribuyente en el cual ese era el mecanismo para recaudar más no hoy nosotros establecimos dos regímenes de simplificación de regularización para aquellos que tenían problemas con el fisco llegamos a un acuerdo con los no con los sindicatos sino que con los contadores tanto con el colegio como el consejo de contadores también con otro grupo de resistencia contable o sea tenemos un diálogo bien abierto con ese sector que es realmente el que hace el auxiliar de tributación que es la recaudación ellos son asesores tributarios porque ese diálogo en el gobierno anterior fue muy malo y eso llevó a problemas y hasta acciones de inconstitucionalidad nosotros cuando asumimos con el anterior viceministro Fabián Domínguez cambiamos esa filosofía de administración distribuimos de forma mucho más equitativa la participación de multas limitamos el pago antes había funcionarios que ganaban millones solamente haciendo fiscalizaciones para cobrar multas cambiamos esa filosofía y entendimos que este era el camino y seguimos teniendo éxito hoy al 18 de noviembre nosotros ya recaudamos todo lo que se recaudó en el año 2018 estamos hablando de 14.2 billones de recaudación en el 2018 se recaudó 13.7 billones en todo el 2018 sin tener al contribuyente en sospecha permanente así mismo sos culpable hasta que me demuestres que sos inocente así mismo hicimos muchas campañas también también la fiscalización hay que ser sinceros hoy teníamos tenemos un caso muy emblemático de González Dar que no sé si en otra situación iba a darse así solicitamos vos mismo me habías entrevistado en ese momento solicitamos el embargo cuando vimos que había unos movimientos raros y tenemos el apoyo tenemos el apoyo y el gobierno realmente nosotros tenemos un buen trabajo y realmente eso se le debe a los funcionarios y por eso no entendimos realmente qué es lo que pasó tenemos que hacer una reconciliación otra vez entre todos porque aquel que recibió el huevo y aquel que tiró esa relación va a ser muy complicada otra vez reconciliar entonces tenemos que hacer un fuerte va a ser más complicada todavía porque tengo entendido que lo que no se logró destrabar de toda la mesa de negociación que tuvieron para destrabar la huelga fue la cuestión penal si esa ya está en instancias jurisdiccionales nosotros ya cuál es la acción a la que ustedes recurrieron qué le dijeron a la justicia presentamos una una denuncia penal en una fiscalía especializada sobre el tema de este tipo de hechos y bueno ellos van a hacer la investigación y van a determinar la responsabilidad nosotros ya hubo una decisión fuerte en ese momento y bueno en realidad por suerte ese viernes ya se se disminuyó totalmente esos hechos realmente ellos entendieron que no era el camino claro y bueno por suerte llegamos a un acuerdo que creo que es un acuerdo acá no hay como se dice alguien que ganó o alguien que perdió o sea todos ganamos acá con un diálogo nosotros yo soy funcionario de Hacienda hace mucho tiempo así es que yo me siento en una situación muy difícil porque todos son mis compañeros pero nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía tenemos una responsabilidad en llevar adelante planes de gobierno que sirvan para el Estado hacer que el recaudo de tributos sea más fácil sea más sencillo y que sobre todo sea más justo porque ahora con la reforma vamos a conseguir la equidad y la justicia tributaria algo que estaba todavía un poco nosotros dependemos de un impuesto que el IVA que es un impuesto indirecto un impuesto regresivo más del 60% hoy con fortalecer los impuestos directos vamos a conseguir que aquellos que tienen un poco más aporten más estamos hablando de socios dueños accionistas de empresas el sector agrícola y pecuario el sector agroexportador que van a aportar un poco más esa es la apuesta que hicimos no es bajo ninguna circunstancia impuestazo entonces bueno yo estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo fueron momentos muy duros yo tuve que volver adelantado un viaje que hice al extranjero por una reunión a nivel internacional sobre evasión y ilusión donde estuvimos 158 países y estuvimos una reunión muy importante entonces tuve que adelantar el viaje para poder venir a tratar de dialogar y solucionar esta situación antes de cerrar este bloque en algún momento tuvimos una conversación que me pareció sumamente didáctica sobre todo para el contribuyente generalmente uno cuando contrata a un contador le da la llave de todo lo que tenga que ver con su contabilidad a ese profesional y el contador te dice esto es lo que tenés que pagarme ahora hay mucha gente súper confianzuda uno da ese dinero y no tiene idea después si se pagó al fisco si no se pagó al fisco cuánto se pagó cuánto se dejó de pagar y cuando en el sistema marangatú uno mira desde la Secretaría de Estado de Tributación creo que no tiene la capacidad si se dio con la llave del usuario la capacidad de decir esta maniobra imprudente por llamarle de alguna manera no es una maniobra de declaración falsa o lo que fuera del contribuyente sino que es del contador pero si utilizaran llaves diferentes para el mismo proceso si es posible determinar si quien le está mintiendo al fisco es el contribuyente o es el contador totalmente ¿cómo funciona eso viceministro? Santiago González vos querés vos sos contribuyente entonces vos tenés tu clave de acceso ¿qué es lo que tenés que hacer para darle no tenés que darle tu clave de acceso al contador porque el contador tributación va a asumir que vos hiciste la transacción o toda la operación de presentación de declaraciones juradas ¿qué es lo que corresponde en ese caso? que vos le hagas una solicitud de tercer autorizado a la Subsecretaría de Tributación y la Subsecretaría de Tributación le da una contraseña a ese contador en nombre y representación de Santiago González ¿ok? pero vos tenés una atribución más Santiago vos podés dar dentro de los menús vos podés decir bueno yo quiero que solamente presente declaración jurada de este impuesto el resto vos podés manejarlo internamente o sea vos administras eso o sea hoy la herramienta tecnológica nosotros apostamos es a que sea todo más sencillo evitamos que en el menor porcentaje posible vaya a la oficina que todo lo haga por internet esa es la idea pero así nosotros trazamos sabemos qué es lo que el contador hizo con la clave de acceso de tercer autorizado pero sabemos que vos sos vos le diste a X persona a X contador y ese contador tiene la responsabilidad de hacer la declaración el problema está en la laguna de la responsabilidad ¿qué es lo que sucede hoy? no hay una colegiatura no es como el abogado el contador entonces hay una laguna que tenemos que ver estamos trabajando con el colegio de contadores para matriculación y que nosotros le otorguemos y sepamos bueno en caso que tenga hay que sancionar al contador por una mala mala praxis por llamarlo de una manera lo vamos a sancionar ¿verdad? a ver la primera forma que me surge nomás como idea es primero que la Secretaría de Tributación tenga la nómina de aquellos contadores que están autorizados autorizados como para poder operar con sanciones para aquellos contadores que cometan algún tipo de irregularidad en el proceso en la buena fe del contribuyente que a veces no maneja pero ni el 10% de todo lo que tiene que hacer un contador y uno se pone a mirar después y dice es relativamente fácil hacer ciertas declaraciones pero mejor lo hago con un profesional por una cuestión de seguridad para no fallar y al final uno termina embromado lo segundo que necesariamente por una cuestión de ley y por una cuestión de obligatoriedad la llave del contador para esas operaciones sea diferente a la llave del contribuyente así mismo de ahora hoy día o sea hoy es una obligación que sean llaves diferentes totalmente nosotros le instamos a todos los contribuyentes a que tenga le otorgue una clave de acceso de tercer autorizado a su contador y que no le dé su propia contraseña eso siempre le instamos inclusive en las charlas que hacemos cuando uno se registra le informamos eso a los contribuyentes lo que pasa es que hacen lo que es más fácil te voy a dar nomás yo mi contador o si no el contador lo le dice dame nomás tu contraseña le dice y ahí y ese es un problema realmente tuvimos muchísimas denuncias de ese caso jugadores de fútbol más de 100 menonitas estafados en la zona de Coronel Oviedo y de un solo contador en este caso una contadora estamos viendo para hacer la denuncia penal también en ese caso y así tuvimos muchos casos hay gente que viene y se entera lo que vamos a hacer estamos ya haciendo con el director de tecnología estamos viendo la posibilidad de que haya un reporte de pagos entonces te envía tu correo electrónico y Santiago González pagó X cantidad este mes entonces coincide el contador le dice tenés que darme tanto para pagar bueno entonces le va a llevar un correo y le va a decir usted pagó esta cantidad entonces ahí la administración tributaria le informa al contribuyente cuánto o si no al celular estamos viendo la banca móvil que te reporta al momento hasta lo que trajeron de un cajero automático así mismo estamos explorando ese desarrollo tecnológico para en poco tiempo más implementarlo lo que pasa es que tenemos tenemos muchos muchos frentes el tema de la factura electrónica tenemos el tema de la ley tributaria tenemos el tema de las fiscalizaciones y bueno y básicamente eso nosotros por lo menos todo el equipo directivo que es un equipo de primera está muy contento estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo fue esta fue una situación un poco complicada por suerte ya salimos airosos pero tenemos muchos desafíos todavía con el tema de la reforma hay un cambio después de 28 años imagínate Santi después de 28 años hacer un cambio de los tres primeros libros de la ley 125 en realidad es un cambio muy importante hay gente que todavía no dimensiona lo que es esto y lo discutimos mucho en el Congreso a mí me tocó estar trabajando directamente cuando era director con diputados y con senadores explicando el alcance de esta ley y realmente fue muy reconocido en el mes pasado estuve reunido con más de 58 administraciones tributarias del mundo y alabaron mucho hice una presentación y alabaron mucho nuestro nuevo sistema tributario en el cual tenemos regímenes más sencillos el simple y resimple para aquellos que hoy están en la economía subterránea en la economía informal esos van a tener posibilidad de pagar mucho más fácil el impuesto y van a entrar dentro del flujo formal tener un pago simbólico pero estar formalizado exactamente aquellos que tienen facturaciones que no superan 80 millones en el año los micro y aquellos que tienen un poco más van a aportar un poco más lo que estuve mencionando en el cual también juntamos los tres impuestos impuesto a la renta de actividades comerciales y de servicios impuesto a la renta de actividades en uno solo que el impuesto a la renta empresarial el IRE vamos a fortalecer los impuestos directos entonces eso va a significar un mayor aporte un mayor sacrificio como dijimos para un sector que hoy nosotros creemos que pueden seguir aportando un poco más y que van a seguir siendo competitivos Paraguay es un país donde tiene pocos y tiene bajos impuestos y eso tenemos que aprovechar como país Viceministro gracias por acompañarnos gracias Santiago un saludo a toda la audiencia hacemos una pausa y a la vuelta de la pausa ya está con nosotros Rubén Galeano del Colegio de Abogados para poder hablar de todo lo que ocurrió en materia judicial y qué conflicto generaba la huelga de funcionarios judiciales en el trabajo de los abogados y en el acceso a la justicia en general hacemos la pausa enseguida estamos de vuelta nos acompaña el presidente del colegio de abogados digo del Paraguay Rubén Galeano quien fue protagonista también en el transcurso de la semana de movilizaciones del gremio de abogados en el marco de esta huelga judicial reclamando un derecho elemental que es el de acceso a la justicia que estaba siendo interrumpido con esta huelga de funcionarios judiciales hola doctor ¿cómo estás? gracias por acompañarnos buenas noches Santiago gracias a ustedes por la invitación ¿cuál fue el motivo por el que dijeron acá tenemos que ir y manifestarnos como abogados? ¿cuál fue el límite que dijeron se sobrepasó acá tenemos que estar? como vos sabes Santiago hace más de una década que a fines de octubre ya es casi tradicional que los sindicatos de funcionarios del Poder Judicial anuncien una entre comillas huelga a fin de presionar al Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial porque ese es el verdadero propósito que los moviliza cada año este año ocurrió exactamente lo mismo y ya el 5 de noviembre el Colegio de Abogados del Paraguay había advertido a la corte mediante una nota la necesidad de tomar posturas claras ¿en qué sentido posturas claras? hacer cumplir el código del trabajo anunciar públicamente el no pago de salarios por los días holgados porque como vos bien lo sabes la huelga de funcionarios suspende la vigencia del contrato laboral y por ende al no prestarse trabajo no corresponde la contraprestación del salario es decir si no trabajas no cobras sin embargo en ocasiones anteriores era habitual que los funcionarios entre comillas plegados a la huelga igual percibieran su salario lo cual no solamente los blindaba de alguna manera de las consecuencias de no prestar los servicios sino que además los animaba a acoplarse a dicha medida de fuerza como no tuvimos respuesta por lo menos en la medida que esperábamos de la corte solicitamos una audiencia con la misma corte suprema de justicia el 12 de noviembre fuimos recibidos realizamos una exposición oral del por qué era importante que la corte expresara firmemente una postura nos indicaron que se cumpliría con la ley sin embargo esa postura no era lo suficientemente fuerte como para desanimar la medida de fuerza y esto hizo que varios colegas agremiados y no agremiados al colegio de abogados del paraguay y organizaciones gremiales de todo el país nos pidieran que encabezáramos una solicitud de audiencia pública de audiencia mejor dicho con la plenaria de la corte suprema de justicia el último miércoles para que escucharan un poco las necesidades del gremio de abogados y sobre todo escuchar también las respuestas de la corte que se estaba haciendo en cuanto al cumplimiento del código del trabajo si no se estaba haciendo por qué no se estaba haciendo y quién era responsable de que no se hiciera solicitamos una mediante una nota ser recibidos estuvimos desde las 9 menos cuarto de la mañana un grupo de aproximadamente 400 abogados venidos de todo el país te diré y estuvimos esperando cerca de dos horas luego la indignación fue subiendo algunos cánticos aplausos etcétera tan propios de estas situaciones de tratar de hacerse sentir un poco a las autoridades concluyó la plenaria de la corte y anunciaron que algunos de los integrantes de la corte nos recibirían en el auditorio allí presentamos cuatro puntos que consistían en primer lugar el anuncio público por la corte suprema de justicia en los medios masivos de comunicación con los que ellos cuentan y sus redes sociales de que no procederían a pagar el salario a los huelguistas por los días holgados y también el anuncio público de que no procederían a compensar esos días holgados ¿por qué? porque en años anteriores anunciaban que no se pagaría pero después establecían que los huelguistas podrían prestar entre comillas una o dos horas de servicios diarios extras para compensar los días holgados lo que en realidad no devuelve los días de servicios no prestados a la ciudadanía ¿verdad? los plazos sobre todo porque aunque los plazos se suspendan si vos estabas pendiente de una resolución que tenía que brindarse o darse en dos o tres días que eso se dilate un mes más o que en vez de salir este año se dicte el año que viene ese daño ya nadie te repone Santiago y creo que la corte por lo menos este año y sobre todo en atención a esa movilización en la que estuvimos los colegas anunció públicamente que no iba a compensarlo y que no iba a compensar los días holgados le pedimos también a la corte que prosiga hasta el final la demanda por calificación de la huelga que ya promovió el 22 de este año el presidente de la corte suprema de justicia ¿por qué le pedimos que prosiga hasta el final? porque el año pasado también promovieron la demanda de calificación de la huelga y hasta parece paradójico y un chiste de mal gusto esa demanda fue rechazada por defectos de forma exactamente cuando fue enviada por la propia corte una demanda promovida por la corte suprema de justicia que no progresa por defectos de forma es un chiste de mal gusto lo peor de todo es que la corte no apeló a aquella resolución ¿verdad? y la sensación que tuvimos los abogados es que se promovió al solo efecto de desanimar también la indignación de los colegas que habíamos solicitado y le pedimos a la corte que este año prosiga hasta el final porque estamos convencidos en base a una norma constitucional que la huelga es ilegal entonces le pedimos a la corte que prosiga hasta el final hasta que quede firme la declaración de ilegalidad de la huelga y que después proceda a despedir a los funcionarios que se plegaron a esa huelga porque eso autoriza al código del trabajo a despedir con justa causa a todo funcionario que se plegó a una huelga declarada ilegal y aquí quiero permitirme un pequeño paréntesis Santiago porque estamos más que seguros que la huelga de funcionarios del poder judicial es ilegal el artículo 98 de la constitución acuerda a todo trabajador de la república el derecho a la huelga eso nadie lo discute ahora bien establece como condición para el derecho a la huelga que exista conflicto de intereses entre quienes entre los trabajadores y los patrones en este caso entre los funcionarios y la corte suprema de justicia sin embargo dicho conflicto no existe porque que hizo la corte suprema de justicia cuando recibió las reivindicaciones de los funcionarios lo que hizo es trasladar exactamente todas y cada una de esas reivindicaciones a su proyecto de presupuesto anual que posteriormente elevó al ministerio de hacienda y elevó al congreso entonces no existe conflicto obrero patronal y a no existir la condición elemental como acostumbramos a decir nosotros los abogados in ecuano esencial para que se produzca el derecho a la huelga entonces la huelga declarada en estos términos o impulsada en estos términos resulta ilegal y le pedimos a la corte una postura clara en ese sentido ¿qué respondieron los ministros de corte en aquella primera ocasión en la que oralmente ustedes expresaron esta es nuestra solicitud? nos dijeron vamos a cumplir la ley literalmente ¿les recibieron todos los ministros? nos recibieron los ministros en la sesión plenaria del 12 nos dieron 10 minutos en 8 ya terminamos nuestra presentación y lo único que le pedíamos es justamente que anunciaran públicamente lo que hicieron también este jueves con esta misma claridad el jueves se la pedíamos en aquel 12 de noviembre y nos dijeron se va a hacer cumplir la ley esa lacónica respuesta obviamente nos satisfizó las expectativas del gremio de abogados y por eso estuvimos cerca de 400 colegas el miércoles solicitando ser recibidos por la corte suprema de justicia y le peticionamos también a la corte que se instruyan los sumarios administrativos a aquellos funcionarios que sin plegarse formalmente a la huelga es decir registran su ingreso y su salida hablando en términos más comunes marcan su ingreso y su salida pero después en sus lugares de trabajo dicen no te atendemos le dicen al ciudadano o al abogado porque estamos plegados a la huelga si estás plegado a la huelga una disposición del código del trabajo establece que no tenés que registrar ni tu ingreso ni tu salida y tampoco tenés que ocupar el lugar de trabajo tenés que estar fuera de ese lugar de trabajo y no impedir que otros que si quieren trabajar ocupen y realicen las tareas le pedimos a la corte que instruya los sumarios correspondientes y se apliquen también las sanciones ejemplificadoras para estos casos y esperamos expectantes que en esta oportunidad la corte no retroceda sobre sus pasos porque es la única manera de desanimar este tipo de medidas de fuerzas que son extorsivas Santiago si tuvieras que medir el impacto que tienen estas medidas de fuerza en aquellos que buscan acceder a la justicia que finalmente el acceso a la justicia es un derecho elemental ¿cuál es el impacto que genera? ¿qué pasa con una huelga como para que todos entendamos y nos demos cuenta que no es cualquier huelga la huelga del poder judicial? gracias por la pregunta Santiago porque creo que es muy pertinente para los ciudadanos que nos escuchan y nos ven el artículo 15 de nuestra constitución nos prohíbe a los paraguayos hacernos justicia por mano propia y reclamar nuestros derechos con violencia ¿por qué? porque delega esa facultad la de administrar justicia a un poder del estado que se llama poder judicial y si el poder judicial deja de brindar esos servicios no solamente es un poder del estado parado sino también entra en crisis el sistema republicano que divide los poderes y que le encomienda al poder judicial la administración de los conflictos entre las personas cuando una persona no encuentra respuesta en la administración de justicia deja de creer en la administración de justicia y deja de creer en la organización de la república misma Santiago es muy grave el daño y me pedían también en estos días una cuantificación económica es muy difícil una cuantificación económica pero prácticamente todos los negocios jurídicos del país pasan por el funcionamiento del poder judicial los registros públicos por decirte registran las prendas y las prendas de las ventas a cuotas de los automotores las hipotecas de las ventas a cuotas de los inmuebles y todo eso queda parado no se pueden levantar las prendas y las hipotecas no se pueden registrar por otra parte por dar un ejemplo un padre que requiere de un régimen de relacionamiento con un hijo con el cual no convive pero no puede obtener respuesta del poder judicial deja de creer la administración de justicia un trabajador que estuvo litigando por cuatro años contra su anterior empleador y que justo al momento en que se le expida la orden de pago de la suma que ya fue depositada en carácter de indemnización no puede obtener eso porque está parado el poder judicial y quien puede discutir que un derecho tuyo en discusiones más importante que el mío o menos importante que el mío o sea yo no le puedo decir al ciudadano estos servicios están garantizados por ende no puedes quejarte contra la huelga del poder judicial cualquier derecho que se conculca es una afectación importante al ciudadano y sobre todo es una afectación importante como vos lo decías a ese derecho de acceso a la justicia que es esencial en un sistema republicano en un momento no sé si fue parte a lo que se le dio la trascendencia que debería tener hasta hubo amenazas respecto a ventilar expedientes judiciales de gente que estaba desde el congreso debatiendo el presupuesto público eso fue real Rubén y lo vimos en los videos de los mitines de los sindicalistas del poder judicial entonces aquí hay una gran responsabilidad de la corte suprema de justicia de instruir sumario a todos quienes aparecen en este video primero para averiguar a qué expediente se refieren porque eso es un hecho punible y también hay una responsabilidad de la fiscalía especializada en delitos en materia anticorrupción porque eso también es corrupción del poder judicial si un expediente está siendo entre comillas cajoneado para favorecer a una determinada persona no importa que sea congresista o no si está siendo cajoneado para favorecer a esa persona y si se le está coaccionando o pretendiendo extorsionar con decirle si vos no sancionas el proyecto de presupuesto en el sentido en que yo lo solicito vamos a empezar a mover tu expediente eso es un hecho punible Santiago y la fiscalía tiene una gran responsabilidad allí fiscalía que dicho sea de paso también está paralizada por una huelga que de alguna manera está también siendo asusada por la propia fiscal general del estado que tiene una gran responsabilidad también en ese sentido ese es un punto interesante porque cuáles son los límites de instituciones que deberían brindar servicios imprescindibles yo por eso insisto tanto con el tema del acceso a la justicia puede ser algo lejano pero sin embargo el acceso a la justicia es transversal a cualquier otro elemento yo a ver mañana no tengo acceso a una cama de terapia intensiva y la urgencia es una urgencia de vida o muerte en el sistema público y el sistema público tiene la obligación de brindarme por medio en ocasiones de la orden de un juez una cama en un lugar de terapia intensiva ¿verdad? por la protección de un derecho elemental básico como el derecho a la vida si no tengo acceso a la justicia porque la justicia está paralizada el resto es historia entonces termina siendo transversal a cualquier tipo de discusión la justicia es tan elemental por eso y cuando decís la propia fiscal general del estado está encabezando uno entiende un respaldo que pueda dar la fiscal a sus funcionarios como una cuestión institucional pero que ese respaldo lleva a paralizar parte de la justicia es preocupante sin duda alguna es preocupante Santiago por eso nos movilizamos los abogados el miércoles pasado para pedir una audiencia con la corte suprema de justicia para pedir las respuestas eficientes eficaces inmediatas como la que nos dieron al día siguiente ¿verdad? y pareciera que la fiscal general en este momento también requiere de una movimentación de los abogados en el mismo sentido porque hasta ahora no sabemos que ha hecho la fiscal general del estado para desanimar también la huelga al seno del ministerio público se están garantizando que quienes registren su ingreso y salida estén prestando los servicios en estos días una colega se quejaba y me decían me tomaron una audiencia que ya nos notificaron del propio ministerio público nos notificaron para una audiencia indagatoria nos presentamos con el cliente y resulta que nos dicen que no nos pueden tomar porque era para las 9 y a las 9 están todos convocados en la planta bajada que tomen lista la fiscal general del estado está siendo consciente de que ese tipo de prácticas se están llevando adelante en los edificios del ministerio público ¿qué medidas está tomando? pero la propia fiscal es la que aparece en los reclamos de los funcionarios completamente inadecuado e impertinente a su rol de representante de la sociedad la fiscal general del estado por imposición de la constitución es representante de la sociedad no de los funcionarios del ministerio público por eso un grupo importante de colegas está organizando una suerte de caravana que va a pasar por los distintos y acaban de comunicarme eso antes de ingresar aquí contigo una suerte de caravana que va a pasar por los locales del ministerio público para tomar filmaciones y fotografías y evidenciar que el ministerio público está recurriendo a la misma torcida arma de los sindicatos de funcionarios del poder judicial para pretender incidir en la sanción de su presupuesto ¿cuándo pretenden hacer esto? tengo entendido que es el 4 de diciembre así que vamos a estar compartiendo también seguramente por las redes sociales es una suerte de caravana que va a pasar por los locales del ministerio público para dejar en evidencia que no están funcionando y después vamos a pedir seguramente los informes de la fiscalía general si pagó o no pagó por esos funcionarios en esos días y si pagó porque lo hizo en base a qué norma en base a qué disposición ¿en qué ministros de la corte ustedes encuentran una mayor receptividad a los reclamos que tienen ustedes? ¿hay en general una nueva corte? ¿cambiaron ministros y la corte cambió? ¿o están encontrando cambio de actores pero prácticas viejas que no se mueven? es una pregunta complicada Santiago porque la corte suprema de justicia es un órgano colegiado y las respuestas las esperamos en cada evento hay grandes expectativas en los nuevos integrantes de la corte eso es sin duda ahora bien la respuesta que fuimos obteniendo una respuesta clara y positiva fue la del presidente el doctor Eugenio Jiménez quien el 22 motu propio promovió la demanda de calificación de la huelga para nosotros es una señal clara e importante por eso le pedíamos al pleno de la corte que impulse esta huelga hasta que concluya efectivamente con la sanción de calificación de ilegalidad porque quien lleva adelante esa demanda la promueve la corte en su carácter de empleador pero la resuelve el juez en lo laboral de turno una respuesta o un discurso también efectivo en ese sentido es el autor Manuel Jesús Ramírez quien desde el primer momento dijo en este caso no se tiene que pagar salario y no se tiene que compensar y eso lo dijo desde el 6 de noviembre cuando recepcionaron nuestra primera nota también un discurso que nos pareció muy atinado el del doctor Alberto Martínez Simón quien pedía el jueves en la última plenaria que todo lo resuelto se diera a conocer por las redes sociales justamente lo que nosotros peticionábamos para desanimar la huelga y ese mismo día también el miércoles cuando nos recibe el doctor Alberto Martínez Simón decía nos comprometemos a que mañana en 24 horas esto se va a atender y se va a atender como corresponde porque son pedidos ajustados a la ley eso mismo ese día miércoles ya desanimó la huelga de funcionarios del poder judicial los propios funcionarios ya decían vamos a pedir un acuerdo con la corte de que van a incluir el próximo año en una ampliación presupuestaria las reivindicaciones y con eso nosotros ya levantamos porque ya sabían ante el discurso del ministro Alberto Martínez que la petición o las peticiones del gremio de abogados iban a ser recepcionadas positivamente y por ende iban a sufrir el no pago de salarios la instrucción de los sumarios el impulso de la demanda de calificación de la huelga lo cual puede concluir primero obviamente en la disminución de sus ingresos dos en cuanto a los sumarios las sanciones que correspondan y tres si llega a calificarse de ilegal la huelga que es lo que corresponde en derecho y llega a quedar firme se puede llegar a despedir entre 200 y 300 funcionarios del poder judicial doctor gracias por acompañarnos muy amable al contrario Santiago agradecemos muchísimo que nos den este espacio porque nada de lo que hacemos del gremio de abogados va a tener sentido si los medios de comunicación no nos dan la repercusión que ustedes nos permiten muchísimas gracias Rubén Galeano presidente del colegio de abogados del Paraguay hacemos una pausa en breve estamos de vuelta ya con la parte final de esta edición de AAM bueno estamos ya en la parte final de esta edición de AAM en vivo no hay campeón todavía del torneo no está ganando limpia pero también está ganando libertad sí señor por ahora no se define nada para que sepan que esto va en vivo mientras se define el campeón exactamente bueno nosotros no es que ensayamos varias veces la hora tenemos que irnos agradeciendo a todos por la sintonía nos encontramos de mi parte mañana por supuesto muy temprano en nuestros servicios informativos AAM el próximo miércoles AAM el miércoles por supuesto como siempre aquí en Noticias Paraguay y después lo mismo de vuelta una gran cobertura que estamos preparando para el fin de semana por cierto para el operativo CACUPE a través de todas nuestras plataformas gracias a todos por acompañarnos que tengan muy buen resto de jornada